Bueno, estamos en plena época post-pandémica. Intuíamos que iba a ser peor que durante la pandemia. Si bien recuperamos nuestras libertades, hay una crisis mundial económica fuerte, una gran recesión. Y en lo que a nosotros respecta, porque estamos hablando del departamento de Amambay, mucha necesidad. La gente está con mucha necesidad. Por nuestro trabajo nos toca ver que ciudadanos se acercan a la Junta Departamental a acudir a ustedes, los concejales departamentales, que son los que están ahí, ¿no? Los gobernadores están en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que puede hacer un ciudadano o qué puede pedir o reclamarle a un legislador según su punto de vista? En primer lugar, el concejal departamental es un funcionario más del pueblo. Tenemos que dejar encontrarnos. Tenemos que estar abiertos a todo el pueblo, a quien necesita. No podemos nosotros cambiar nuestro número de teléfono o no presentarnos a nuestro lugar de trabajo. No, al contrario. Tenemos que escucharle al pueblo general, la gente que confió en nuestra persona, la gente que puso su mano por nosotros. Entonces tenemos que abrirnos a la gente. Y así como te digo, escuchar la necesidad de cada región, de cada ciudad y acompañar. De repente hay un buen proyecto que puede presentar una organización campesina. Si el proyecto es bueno, bueno. El concejal departamental debe primeramente aconsejar, acompañar y de repente hasta viajar si es necesario, hasta generalmente en Asunción, ¿verdad? Que se centra en muchas cosas, ¿verdad? Se centra en la mayoría de las decisiones. Entonces acompañarle a esa gente, orientarle a esa gente para conseguir el objetivo. Entonces también me comprometo, me pongo a disposición de todas las comisiones vecinales, distritales, departamentales, a todos los estamentos, ya sea deporte, salud, educación, trabajo, todo lo que tengan algún tipo de proyecto que el concejal departamental no pueda ejecutar. Por lo menos me comprometo en acompañar, direccionar, ver dónde podemos conseguir. Entonces aparte del trabajo que tenemos es gestión. Hacer estar presente con la gente que necesita y orientar. Eso es un compromiso también. Bueno, muchísimas gracias.